¿Qué tal a todos? La semana anterior el primer ministro de defensa de Israel, Benjamín Netanyahu, le decía a sus soldados que se preparen para lo que sería una invasión terrestre. Y efectivamente, esta super máquina haría parte de la avanzada del ejército. Se trata del Bulldozer 9R, dotada con una ametralladora. Tiene una excavadora para limpiar terrenos y detonar trampas bomba. Aunque pesa 62 toneladas y mide 8 metros de largo por 3 metros de alto y 4 de ancho, lo llaman osito de peluche. Y es un apodo que recoge la importancia y el cariño que le tiene el ejército a esta poderosa máquina que salva vidas en tiempos de guerra.